hola hola cómo están bienvenidos a todos los que van llegando bueno vamos a esperar que se conecten son las 12 en punto puntualitos estamos aquí hoy tenemos un invitadas son muy especial samuel sarmiento iniciando y el evento se quiere caer con la conexión como están bienvenidos sandra leonardo alexis lidia arely leonardo a ver se quedaron por acá ya por acá perdón es que a luis sánchez bienvenidos la viajera 89 ceci el carlos chino dos en todo pues nada ya estamos esperando aquí el invitadas especial que tenemos este día la verdad estoy muy contenta y pues nada agradecida con dios con todo lo que viene y que nos está permitiendo entrevistar a personas tan lindas samuel sarmiento de los recoditos en unos momentos más estará con nosotros recuerden pueden hacer sus preguntas mandar sus saludos aquí los vamos a estar leyendo los vamos a estar checando la verdad es que es un gusto estar aquí con todos ustedes estoy muy emocionada muy ansiosa nerviosa eso siempre pero es es parte de de la emoción si no sientes ese nervio antes de hacer algo que te encanta pues no 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 funciona no sirve básicamente lo que viene siendo no entonces pues nada blanquita mi madrecita ya se conectó madrecita te amo frankie salúdame frankie muchos besos precioso magali monserrat javier dianita mi dianito preciosa besos walter hugo barcina sandra julisa julisa supe que cumples años estas son las mañanitas que el rey david hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti mi julisa que cumples muchísimos años más que dios te bendiga bienvenidos a todos los que se van conectando bienvenidos bienvenidos héctor mi zoray anda por acá zoray te extraño espero verte pronto ya que pase toda esta cuestión o si no nos vamos para república dominicana si no me estoy equivocando si república dominicana a ver qué chiquita este saludos alexis ehh mayra tabo luna precioso el 30 de abril y no me cantaste ay precioso disculpa me mira 5 días ponte las pilas perdón amigos bueno este perdóname tabito te mando muchos besos muchos abrazos qué bendición que dios te haya permitido otro año más de vida eh luis castro saludos desde honduras soray estoy ahora estoy en república dominicana eres bienvenida mi soray ya sabes que te amo muchas gracias eh dicen por acá saludos desde honduras romero eh diosalina saludos carina camacho ya anda por acá presente muy bien mi carinita ok dice el gall el galli eres una muñeca muchas gracias solano leslie saludos desde tlaxcala tlaxcala perdón perdón es que básicamente se me traba una lengua es que estoy nerviosa y de por si se me traba comúnmente ay miren ya está por acá Samuel ya nos está saludando Samuel bienvenido gracias por tu tiempo gracias por tu disposición y pues bueno ya vamos a conectarnos recuerden hagan sus preguntas donde anda donde anda a ver a ver a ver a ver ay a ver a ver a ver doctor si está como Samuel está muy rato ay es que no me aparece por acá conectado a ver Samuel Samuel te estoy buscando que no me aparece por acá conectado si hemos estado encerrados yo creo que todos no si he estado encerrada a ver por acá aquí está listo vamos a ver vamos a ver esperar a salgo y entro de nuevo ay Samuel ¿cómo estás? hola muy bien ¿y tú? también bien gracias por por permitirme esta entrevista gracias por tu tiempo y pues ¿cómo te tocó esta coletena? pues por una parte muy bien y por otra parte muy mal porque no hay trabajo pero bueno disfrutando la familia aprovechando ese tiempo que nos toca estar en casa para poder estar más tiempo con mis hijos tenía ya varios años que no podía pues estar así buen tiempo en mi casa descansando pues forzosamente nos toca estar en casa pero bueno contentos de poder estar sanos y salvos que es lo más importante sí qué bonito poder convivir con la familia yo creo que es algo que nos hace falta a todos por cuestión de trabajo uno a veces se enfoca tanto en el trabajo que pierde esos detalles tan bonitos Samuel ¿hay algún talento que hayas descubierto en esta cuarentena algo nuevo que hayas hecho que no has días porque por ahí ya vi que le haces a la actuación creo que se está cortando se anda cortando se anda cortando un poquitito a ver pero todavía se me anda cortando tengo mala señal lo que pasa es que venimos ay se me está se me está quedando pegada la tradición chicos pues está cayendo el evento no chicos este vamos a esperar en lo que Samuel se vuelve a conectar ay mira ahorita vamos a volver a conectarnos con Samuel les comento lo de la actuación porque por ahí vi un videito de él en sus redes sociales de un capítulo de la Rosa de Guadalupe estaba buenísimo entonces pues vamos a ver vamos a ver que nos cuenta vamos a ver que nos dice porque en esta cuarentena seguro más de alguno descubrió o un talento o algo nuevo aprendió a ver vamos a ver si anda ya por acá creo que vamos a esperar a que se vuelva a conectar creo que está teniendo problemas de conexión entonces ya les digo subió un video ahí para que vayan y lo chequen a sus redes sociales donde pues sí básicamente está describiendo nuestra vida en la cuarentena que básicamente ha sido lavar trastes lavar el baño barrer trapear de todo yo creo que en esta cuarentena pues hemos hemos ido a ambos a ambos de hogar a más de casa entonces pues sí vamos a ver vamos a esperar que se conecte creo que estaba teniendo problemas de conexión a ver por acá está mandando qué guapa hola mi Silvia saludos Angelivers Venezuela ah Julissa casi se nos cae el evento Julissa no digas eso me quita este qué padre está tu chamarra Silvia jaja tu voz me encanta ay muchas gracias preciosa mi mamá me la compró aprendiendo aprendiendo ¿cuándo volverá a entrar en acción Jacob? pues yo creo que ya lo que pasa es que lo ha dejado descansar pobrecito de mi novio entonces de mi novio ficticio esta cuarentena ay mira ya se volvió a conectar a ver vamos otra vez vámonos vamos a esperar mientras los estamos leyendo chicos ya estoy de vuelta una disculpa Silvia lo que pasa es que tenemos cinco minutos de la señal y no te preocupes te decía chequeé hay un videíto que la verdad me sacó una buena carcajada de lo que estás haciendo en esta cuarentena que te gusta entretenerte ¿cuándo viene otro capítulo de la rosa de Guadalupe con Samuel? muy próximamente lo que pasa es que casi no tengo cosas ahí en la casa para ser pues tengo muy poca producción entonces tengo que ponerme a echarle coco un ratito para ver que se me ocurre para sacar un nuevo capítulo que bueno que bueno Samuel oye y aparte de que te gusta el entretenimiento y te gusta estar en contacto con tus fans de la manera de la comedia que aparte que estás haciendo aparte de eso o sea que haces aparte de estar con tus hijos con tu familia que actividad nueva hay para Samuel bueno ahorita andamos queriendo emprender un negocio un negocio de mariscos acá en mi tierra aquí en Juliacán todavía no lo hemos podido abrir eso nos ha complicado bastante yo pensé que estaba más sencillo el rollo ese nomás dije nomás abres un lugar y ya pero con todo esto de la nueva modalidad que se viene para para todo el sector que se dedica a la comida entonces te piden muchas muchas requisitos para poder abrir el negocio pues entonces ahí por eso estamos operados un poco pero al parecer ya va a quedar ojalá 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 que esta próxima semana ya podamos por fin inaugurar el negocio y pues que Dios nos bendiga y que la gente vaya y coma que Dios Samuel que así sea Samuel corrígeme si estoy mal eres ingeniero industrial ¿verdad? así no es así mero que a ver estoy tengo mucha curiosidad de saber ¿tú siempre quisiste estudiar esa carrera o lo hiciste por tener una carrera? fíjate que quería estudiar yo quería ser ingeniero ingeniero eléctrico pero ya que entré en sí a la carrera bueno lo que pasa es que hice como como viene siendo como un tronco común así le llaman que entras para ver la carrera que se trata todo el rollo y ya estando ahí no me gustó mucho entonces había la opción de de cambiar mi ingeniería industrial entonces ya chequé lo que era ingeniería industrial y realmente me gustó y pues ahí me quedé pero yo quería ser ingeniero no sabía de qué pero quería ser ingeniero tú querías ser ingeniero fuiste ingeniero así es oye Samuel y bueno ya que fuiste ingeniero y todo esto ¿cuándo en qué momento Samuel quieres ser cantante? o sea ¿cuándo descubres que quieres ser cantante o desde siempre lo supiste pero no tomaste esa carrera por primera opción? pues siempre siempre me ha gustado cantar desde que tengo uso de memoria que estaba muy chiquito me ha gustado cantar nada más que la neta yo nunca imaginé que iba que iba a llegar a vivir de esto yo lo tomaba simplemente como un hobby yo era un cantante de regadera la verdad hasta que un buen día una amiga una vecina perdón ella le gustó mucho la música entonces me invita a que me inscriba en la escuela de música porque para esto yo terminé la preparatoria me voy a vivir a Estados Unidos estoy allá como casi dos años nada más que yo dije sabes que yo me quiero regresar quiero estudiar no me quiero quedar nomás aquí estancado me regresé para Culiacán y en ese lapso cuando yo regreso las inscripciones de la universidad ya habían pasado entonces tuve perdí casi casi un año completo pero bueno no lo perdí porque en ese lapso me metí a la escuela de música a estudiar y ahí conocí a mi primer patrón que me dio la oportunidad de cantar en una banda y pues ahí hasta el real de ahí para adelante aquí seguimos echando gritos eso eso Samuel ¿y cómo llegas a los recoditos? por un casting me marcan me marcan me buscan lo que pasa es que yo anteriormente ya había hecho un casting para la banda del recodo entonces quedó como que mi currículum ahí con ellos y Martín Castro del cual le mando un fuerte abrazo maestro pues me marca y me dice hoy Samito pues te marco porque hay una oportunidad ahí en la empresa entonces te interesa para que vengas y hagas casting y pues fui y afortunadamente eran bueno fueron como unos 200 200 participantes y pues salimos ganadores nosotros gracias a Dios que bueno Samuel que bonito fíjate que pasa toda tu emoción de 200 participantes estás compitiendo contra tanto talento porque hay muchísimo talento me imagino definitivamente tú tú creíste que ibas a quedar o sea tú cuando hiciste el casting ibas con la convicción de quedar o dijiste lo voy a hacer y que sea lo que Dios quiera no yo sabía que iba a quedar sí lo que pasa es que si no pasa por tu mente no pasa por tu vida tienes que decretarlo para poder que pase entonces cuando yo voy pues obviamente me dan muchísimos pues alientos hay las personas que me hicieron el casting me dijeron que pues había mucha probabilidad de que yo quedara entonces eso fue lo que me motivó fueron cuatro meses de lucha machín porque en ese entonces yo trabajaba en una banda localmente yo ya estaba casado entonces rentaba estábamos rentando a mi esposo y una casita cuando se enteran de que yo hice casting para la empresa pues me corren y me quedo sin trabajo y yo casado y el problema es que yo no podía buscar un trabajo estable ¿por qué? porque yo tenía ahí el rollo del casting con banda con banda de los recoditos pues no podía buscar nada estable porque ni modo que entrara y pum me saliera si me decían ya vente pues no podía pero fueron cuatro meses los cuales nos las vimos bien negras machín llegué hasta juntar botes te lo juro para echarle gasolina al carro en las borracheras así de mis amigos siempre me llevaba mi bolsa negra y juntaba todos los botes para venderlos mira mira nomás qué bonito digo no qué bonito lo que hayas pasado sino qué bonito que ya está dígate que son cosas que uno aprende mucho aprendes aprendes bastante aprendes a valorar la neta cuando tienes cuando tienes algo entonces pues nos ha tocado estar desde abajo e ir subiendo poco a poquito y no estoy no estoy no estoy donde quiero pero tampoco estamos donde empezamos entonces eso eso es bueno ya el camino recorrido y eso es lo importante Samuel y cuando te hablan cuando te llaman y te dicen Samuel eres parte de los recoditos o cómo fue esa esa situación cómo fue que te dijeron ya estás dentro de la banda qué sentiste después de esos cuatro meses no mi reina me puse a llorar bien cabrón me puse a llorar porque pues obviamente la vida cambió totalmente para para mi esposo y para mí viene un cambio radical de todo en todo aspecto estamos acostumbrados a estar mucho tiempo juntos y yo pues se viene todo esto ya yo fuera y como toda pareja principiante pues los problemas los celos el distanciamiento muchas cosas que abarca todo este todo este rollo de ser de ser figura pública empezar a hacerte famoso hacerte famoso entonces pero bueno gracias a Dios hemos superado esa etapa muy rápida muy rápidamente mi esposa una persona muy inteligente la que tengo a mi lado y me apoyó y me sigue apoyando entonces aquí seguimos contentos de la vida agradecidos con la empresa poniendo la oportunidad de pertenecer a una agrupación de las más importantes que hay en México y pues también al público que nos ha aceptado también mi monito donde quiera que vamos ahí nos piden fotos que cantemos y eso y eso es bien padre Samuel una vez estando arriba del escenario por primera vez con los recoditos ¿qué sentiste? ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿te la creíste? no hombre mi hija estaba temblando arriba del escenario quería que me tragaran la tierra en ese momento se me iba la voz no podía hablar no 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 lo que pasa lo que pasa es que yo realmente no tenía nada de tablas para estar en el escenario pues como te repito yo era yo era un cantante pues de carnes de carnes asadas de borracheras o sea nada más pues no tenía tanta experiencia en el estar imagínate estaba acostumbrado a tocar en quinceañeras la gente está comiendo bailando pero nunca te pelan pues y aquí es diferente ya vas y ya vas y y eres el centro de atención pues del espectáculo pues entonces es muy diferente a cualquier movimiento la gente te está siguiendo con la mirada y me muevo no me vaya a caer y nervioso yo nunca había utilizado botas y aquí puras botas aunque parecía parecía de ese potrillo recién nacido ay Dios mío no qué buena qué buena está esa yo bueno a mí me encanta cantar yo soy cantante todavía empezando y la primera vez que obviamente te subes a un escenario tú obviamente tienes que usar tacones ¿no? yo malísima para andar en tacones entonces parecía Bambi recién nacido pero bueno Samuel tantos años de experiencia de trayectoria como dices tú uno empieza desde abajo y valoras valoras cada detalle cada cosa ¿cuál ha sido o qué es lo más satisfactorio que te ha dado el estar en los recoditos? el cariño del público cariño del público sí definitivamente no hay no hay mayor reconocimiento para un artista creo yo otro reconocimiento el aplauso el cariño a la gente a lo mejor bueno son importantes los reconocimientos por ejemplo ganar hemos ganado dos veces el Latin Grammy hemos estado ganando con Billboard o sea muchos premios muchas premiaciones las cuales obviamente son bonitos estar en esas premiaciones ganar un premio de esa talla pero pienso yo que lo más importante para un artista es llegar a un evento y que la gente desape tus canciones que la gente te ubique en la calle que la gente te pide una foto que la gente pues te quiera te quiera porque hay 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 muchas personas luchando dentro de este medio que es muy difícil y lamentablemente nunca hacen ese click con el público ese ese no sé ese contacto ¿no? que es cuando la gente te empieza a seguir cuando la gente te empieza a pues apoyar en todo momento y que van a los bailes que a veces viajan dos, tres horas nada más para ir a verte para tomarse una foto para escuchar las canciones entonces eso es lo más importante por un artista pienso yo bueno de mi humilde punto de vista para mí es lo más importante sí efectivamente Samuel Samuel ¿crees que ahorita que estás hablando tan bonito de los fans y que pues yo creo que no hay nada más bonito para un artista que tener esa retribución de la gente el cariño el amor y ver cómo cómo puedes conectar ¿crees que te costó conectarte? porque como tú estás diciendo la gente a veces es muy difícil la gente es es increíble pero es bien especial hay gente que no te recibe a la primera hay gente que dice ¿y quién es este? pues este ni lo ubicamos o no sé definitivamente todo lleva un proceso en un principio pues cuando yo entro a la banda estaba anteriormente Carlos Sarabi una persona que tiene pues una trayectoria ya grande estuvo comando el recodo y pues posteriormente después comando los recoditos y pues Carlos es una persona que lo quiere muchísimas personas muchísima gente pues entonces cuando entro yo no, no que se regrese Carlos que esto no sirve para nada yo me agarraba viendo las redes sociales hasta que me dijo mi madre me dijo hijo ya no las veas porque yo estaba traumado pues hay muchas personas que se escudan atrás de una de una cuenta de de una red social y te empiezan a tirar y te empiezan a decir muchísimas cosas sin saber realmente pues qué hay qué hay en esa persona ¿no? por qué está ahí por qué le da una oportunidad por qué por qué pues sí, bájame la redundancia de lo que te dije que te dan la oportunidad de estar parado con una banda tan importante pues entonces en un principio fue difícil para mí tanto tanto en ese sentido como en el sentido de que no tenía experiencia en nada arriba de los escenarios entonces pero poco a poco poco a poco la gente la gente me ha ido conociendo obviamente no soy monedita de oro todavía mucho a mucho la sé de quedar gordo porque tú sabes que es imposible es imposible pues que toda la gente te quiera ¿no? pero bueno la gente la gente que está que está conmigo la gente que me quiere le mando un fuerte abrazo agradecido eternamente con ellos por ese cariño que me brindan a la gente a la gente que no ha tenido la oportunidad de brindarme su amistad aquí estoy para las que sea la verdad que no me considero una mala persona no me considero una persona que tenga que tenga dobles caras no me gusta la pinche hipocresía ay perdón ya la regué eso estuvo buena con sinceridad como se dice a mí no me gusta la hipocresía la neta entonces me considero una persona muy transparente no ando con dobles tintes la neta entonces para algunos a lo mejor puede que esté bien para otros puede que esté mal pero bueno aquí estoy a la orden agradecido con toda la gente que me quiere la que no una borrachada nos ponemos para que me quieran no muy bien pues como tú dices nadie es monedita de oro y pues es imposible caerle bien a todo el mundo unos te van a amar por lo que haces y por lo mismo que haces otros te van a odiar pero pues yo creo si no hay gente que te esté criticando que te esté diciendo entonces no estás haciendo ruido no estás no estás provocando un impacto en la gente porque se toman el tiempo de verte de escucharte de criticarte son tus fans escondidos yo creo detrás de una cuenta aunque eso es bueno eso es bueno también tener los haters como le llaman es bueno porque el chiste es que hablen de ti bien o mal porque el chiste es que hablen que haya ruido porque si no hay ruido entonces ahí está el problema igual dentro de este negocio el chiste el chiste es que estés haciendo ruido que te estés escuchando bueno o malo el chiste es que te estés moviendo porque si estás en silencio pues no no está no está funcionando esa cuestión Samuel habías comentado al inicio que no estás donde quieres estar porque estás hablando entonces de que no es un solo sueño sino son muchos y hay mucho por hacer cuál es otro sueño el que te falta por cumplir bueno no quiero que se me interprete mi 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 ¿cómo se puede decir? mi pensamiento bueno mi expresión no es que no me gusta estar en recoditas obviamente sino que obviamente como tú lo estás diciendo hay muchas cosas en las cuales me gustaría ser como como persona ahorita en este caso como como empresario bueno como microempresario empezar con con mi negocio ya creo que en el ámbito profesional artístico creo que pues he tenido muchísimas satisfacciones creo que por ese lado pues si me pude realizar muy 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 bien ahora me quiero realizar como como empresario ojalá que primeramente dios me dé me dé pues vida y salud y sobre todo pues que a la gente le gusten nuestros productos y lo que lo que vamos a vender en el negocio y pues ir creciendo poco a poco para que no se malinterprete porque no ya no quiero estar en recoditas van a empezar a decir que no quiero estar ahí son los haters sabes que nunca falta no pero o sea digo ya cumpliste ese sueño por así decirlo y más con la vida con dios en lo que tú creas este por estar en una agrupación pues tan importante no y que se ha ganado el cariño con la gente a través de sus canciones y ha podido conectar lo que uno no puede decir a veces con palabras en una canción y eso es súper súper bonito ¿cuál canción consideras supongo que todas porque pues digo no no hay una como artista supongo ya estando en la agrupación pues ya estando ahí sientes la plenitud de todo ¿no? ¿cuál canción sientes tú que es la que más la que más te gusta de esa fue tu parte aguas que dijiste esta es mi rola y la siento así me sobrabas tú me sobrabas tú esa fue la que definitivamente dijiste esta es sí bueno eso yo siento que fue la que hizo como que ese click que te digo con el público es cuando la gente ya empezó a identificar la voz de Samuel pues ya porque tú sabes bueno anteriormente pues estaba el flaco aquí duró casi 16 años flaco obviamente cantaba y la gente rápidamente identificaba al flaco y sabía que era el flaco de los recoditos entonces yo a partir de me sobrabas tú ya sentí mucho el cambio pues mucho el cambio aparte que fue una canción que estuvo muchísimo muchísimo tiempo en los primeros lugares también tuvo varias premisiones entonces pues son cosas que yo dije esta canción fue la la que el perteneo fue la que despuntó mi carrera muy bien Samuel oye Samuel y una vez ya hablando de tu de tu debut como empresario claro que sí porque es otro en lo que andas trabajando ¿cuál va a ser el platillo estrella de tu restaurante? el aguachile lo que pasa es que son mariscos pero nada más vamos a manejar pura barra fría puros puros aguachiles aguachiles ceviches y cayo de hacha no sé si has comido tú si te gusta el marisco a mí me encanta el aguachile o sea es mi favorito bueno pues cuando andas por Culiacán si quieren echar una vuelta el negocito porque personalmente la vamos a tener ahorita que estamos en cuarentena ahí vamos a estar mesereando y de todo barriendo de todo lo que se pueda muy bien muy bien o sea también le entras a la cocina si también pues hay que entrar el toro por los cuidados me reina porque si no en la casa acostado no va a salir nada bueno hay que activarnos hay que hacer cosas hay que hacer cosas positivas y creo que pues ya tuve mucho tiempo para meditar he estado ya cinco meses en mi casa bueno casi cinco meses en mi casa y ya yo ya dije no tengo que hacer algo no puedo estar aquí en la casa encerrado todo el día y bueno decidimos poner este negocito ya a ver si esta semana arrancamos y como te repito vamos a estar entrando a todo a la mesereada andar barriendo en la cocina en la caja en todas partes eso es bueno ser multiusos entrar en todo cierro pariente cierro pariente no se ni a donde es no me acuerdo pero cierro pariente vamos a entrarle a todo tu de donde eres yo soy de Michoacán puro de Michoacán también pura gente recia para allá viejón pura gente acelerada claro que si si hombre Samuel hay una frase que pues bueno yo creo que como artista siempre la la escuchas y y siempre te la están diciendo del show debe continuar y y que pase lo que pase pues uno tiene que dar lo mejor y toda esa cuestión artística ah hubo algún momento en carrera que no estuvieras dispuesto digo hay veces que uno no traía a lo mejor la energía que andabas cansado pero que te haya pasado algo que que de verdad no hayas querido subir al escenario que te haya costado estar en el escenario bueno pienso yo que así lo lo más fuerte que nos pasó fue cuando cuando falleció Luis Luisito Muñoz un integrante de la banda de los recoditos era éramos como lo que pasa es que la mayoría son de Mazatlán nosotros bueno él era de Guamuchil cerca de Culiacán adelante de Culiacán y éramos y éramos los que íbamos y veníamos siempre en carro pues íbamos y veníamos íbamos y veníamos y teníamos como que esa conexión pues por ser acá los de fuera y los del norte entonces había había una amistad muy bonita cuando fallece pues obviamente fue algo muy duro para todos en la agrupación algunos más que otros para mí fue un golpe muy duro la verdad cuando nos toca ya la primera chamba tocar sin él de hecho esa noche ya no pude cantar porque me aventé como unas dos tres canciones pero como continúo la garganta estaba forzando mi garganta entonces se me cerró y ya no pude cantar ya no podía ni hablar no podía ni hablar estaba totalmente afónico totalmente afónico me pasó eso el día siguiente pues creo que me tuve que inyectar porque sí me lastimé por querer forzar la voz para poder cantar pues me lastimé pero bueno ese fue el momento pues para todos de hecho antes de subir al escenario todos hicimos una oración nos pusimos a llorar y nos subimos a darle el show tiene que continuar fue algo muy difícil para todos pero bueno poco a poco poco a poco pues he ido sanando la herida con el tiempo y ahorita podemos hablar del tema sin que salga una lágrima porque entonces era un poco difícil que te tocaran el tema ese y no sentir pues otra vez el sentimiento ese de dolor pues de la pérdida de tu amigo y se te cerró la garganta y no ya no pude el flaco tuvo que cantar sola esa vez o sea ya fue como que tú te hiciste para atrás y ya sabes que no no yo seguí enfrente obviamente seguí enfrente pues pero le expliqué a la gente por qué no podía cantar por qué obviamente pues rápido ellos entendieron de hecho muchas personas que estaban ahí enfrente en el evento también lloraban junto con nosotros sobre todo las fans pues las que son de Más Bueso Colorado las que saben las que sabían por qué estábamos atravesando y más porque en ese momento me acuerdo que dejaron un atril como para micrófono pues un pedestal para micrófono y le pusieron unas rosas en su lugar donde él iba posicionado pues entre en el medio de la sección de clarinetes y volteaba para atrás y no hombre el nudo aquí en la garganta y otra iba a llorar y iba para allá y miraba para enfrente y la gente llorando y miraba a mis compañeros así llorando y no hombre dije yo qué es esto ni para dónde darle sí 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 es que fue un momento muy duro para todos la neta fue un momento muy duro para todos porque porque era era un chavalo que que pues se quería mucho aunque el cabrón se daba mucho a querer era un cabrón juguetón buen rollo buenísimo buenísimo con su instrumento un musicazo el el tonto cabrón hijo de la chingada ay pues sí qué te puedo decir no hay palabras en esas situaciones menos en una pérdida yo creo que no pues no ni palabras ni consuelo en esos momentos así es pues bueno pasando pasando otra pregunta vi que el próximo viernes van a lanzar una canción a dueto así es con el grupo codiciado cuéntanos qué qué viene qué qué es qué es no no te puedo decir porque es sorpresa si no me chingas no no fíjate bueno ya ya lanzamos una canción con con el grupo codiciado lo que pasa es que cuando hicimos el 30 aniversario ellos fueron parte del elenco que nos acompañó en este pues en ese festival que hicimos por decirlo así entonces se hizo una una buena amistad tuvo un click y grabamos dos canciones nada más que están grabadas desde febrero las canciones no las habíamos podido sacar porque se vino todo esto entonces dijimos no es tiempo como para inventar las canciones ya lanzamos una en redes sociales ya esta viene con todo y video oficial no el video va a estar se me hace que a veces no lo censuran en youtube bueno lo bueno es que no soy yo no soy yo el protagonista porque si la neta si está si está bien 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 cachón del video yo vi por ahí una fotita y si se veía como de está bien cachando el video ojalá que no lo vayan a censurar de hecho tenemos un poquito de temor por ese lado pero bueno ojalá que a la gente le guste ya el viernes lo van a ver y no te puedo es que quisiera decirte muchas cosas pero no puedo porque si no me van a me van a chingar en la oficina así la boca y además así nomás está cachando el video viene algo fuerte este muy fuerte muy fuerte o sea muy chéquenlo bien muy fuerte con el temor de que nos digan oigan esto está muy 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 has visto la película de 365 en Netflix ah pues algo por ahí va la cosa no hombre yo ya estoy hasta sonrojada y todavía ni lo veo imagínate Samuel tenía razón no no sí sí bueno ojalá ojalá que ya la neta no lo hemos visto el video pero las tomas que hicieron ahí pues ahí estábamos pues y pues se miraba bien bien cabrón pero ojalá que la gente no lo vaya a tomar a mal es profesionalismo tú no eres no tú tú no eres tú es o sea tú estás nada más en el video pero eres es el amigo de un amigo nada más no es Eduardo Eduardo Luayza lo que pasa es que Eduardo no no ha tenido un sencillo en 100 radio entonces es la oportunidad para Lalo que le toca así como en mi momento pues me tocó a mí el que me lanzaron con un sencillo ahora le toca a Lalo Eduardo Luayza que es el vocalista más nuevo la banda de los recuditos ahorita ya somos tres vocalistas es Rafa Lalo y un servidor entonces ya a Rafa se le dio el sencillo de perfecta ahora le toca a Lalo pero este este canijo viene con todo hombre viene muy potente ay no bueno pues vamos a esperar así sencillo a las muchachas le va a gustar el video estoy seguro que le va a gustar a las muchachas no también también a las muchachas le gusta también así ay Dios mío tu esposa que opinó del video tu esposa sabe del video no no la ha visto no la ha visto deja que lo vea no lo bueno que no eres tú Samuel o sea hasta ahí ya ya te salvaste bueno pero dices que tienes una mujer muy centrada muy si 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 no ya ya se la sabe ya sabe cómo te rollo ya está curada de espantos ya sabe de qué lado rosa la cruce así que no 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 saludos a mi compa a mi compa que se metió dice que hermosos los dos ay muchas gracias saludos oye Samuel y aparte de este dueto que más viene para los recuditos bueno ahorita estamos ya en la producción del disco lo que vendría siendo la producción 2021 ya estamos en la selección de temas ya tenemos algunos ya seleccionados nos faltan como unos 3 4 más para agregar y cerrar el disco y bueno ahorita lamentablemente por todo esto no hay muchas cosas que hacer todo lo hacemos desde casa transmisiones en vivo o sea hemos estado haciendo dos que otras cositas ahí a través de las redes sociales pero en sí pues no se puede hacer mucho porque ahorita sinceramente acá en Sinaloa ha estado muy duro el rollo del COVID hay muchísimos contagiados muchísima inconsciencia también por parte de todos hasta yo también me sumo porque a veces que nos vale roña y andamos y andamos en la calle sin cubrebocas y eso sin cuidarnos y nos andamos exponiendo demasiado pero 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 es que también la vida tiene que continuar porque uno puede estar encerrado en tu casa todo el tiempo y no se va a morir una etiricia dentro de la casa y más uno que está acostumbrado a andar para arriba y para abajo y que pum te encierran de una y la fraga se siente bien feo no, no, no como yo le digo a mi esposa no hombre yo pensé que eso de ser guabón era fácil no también es una chinga estar en la casa metido todo el acostado pues es que Samuel no se acaban los quehaceres por más que uno limpia los trastes es un monstruo interminable ni me digas que mis hijos son unos pinches torbellinos un cochinero un ratito en la casa pero mira ahora estás entendiendo más a tu mujer luego dice no, la mujer se queda en casa no pasa nada pues ella está tranquila sí, pero ya con hijos es otra cuestión yo tengo un hermano de seis años y no se aguanta con uno tengo o sea, con un hermano ya hay más oye, pues ¿qué edad tienes tú? yo tengo veintiuno no tengo hijos no, estás bien chavita machín pero te digo gracias pudiera ser mi hija pero tengo un hermano de siete años que es el más chiquitito de todos somos cinco y este y no hombre no se aguanta no, es que de verdad parece que que amanece con azúcar no sé qué se pone ese niño yo creo que mi mamá no sé qué se echaba en el embarazo no era ácido fólico porque de verdad ese niño tomó mucho ácido fólico tu mamá a lo mejor por eso salió recargado se le pasó la mano te digo no se aguanta ya imagino tú con tus hijos que ha de ser lo mismo ahorita sí algo así algo así Samuel ya como para para ir cerrando esto pero ya antes de cerrar ¿qué consejo le das a esa gente incluyéndome que que está luchando por un sueño que está trabajando que a lo mejor ahorita está comenzando y pasó esta época en la cuarentena que pues supongo muchos tenían muchas cosas que hacer y por esta cuestión se quedaron muchas cosas paradas pero ¿qué palabras les podría dar podrías dar incluyendo? o sea ¿qué les podrías decir? ay pues pues mira la verdad que que bueno yo no personal la verdad que no había tenido tiempo para estar con con mis hijos tenía ya algunos años trabajando muy muy fuertemente perdiéndome de muchísimas cosas importantes a veces a veces te enfocas bueno como padre de familia como pilar de un hogar te enfocas en trabajar 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 y muchas veces descuidas lo más importante que es que es la familia que son tus hijos ¿no? esos momentos por ejemplo en mi caso que mis hijos están chiquitos esos momentos jamás van a regresar jamás van a van a volver a lo mejor yo empeñándome o aferrándome en querer en querer darles una mejor vida y a lo mejor no está en lo material sino realmente está en la presencia en estar ahí en poder educarlos poder compartir con ellos momentos bonitos entonces he reflexionado mucho eso en estos días la verdad a veces a veces somos tan tan vulnerables por ejemplo como esto que está pasando que te vas un ratito hoy te estás ya mañana no entonces te pones a recapitular tu vida y dices tú realmente estará valiendo la pena el buscar un un porvenir mejor y descuidar a tu familia no estar tanta ausencia tanta ausencia perdón sobre todo para la gente que nos dedicamos a esto que bueno todos creo que me van a comprender es siempre estar fuera siempre estar lejos de tu casa tanto en momentos bonitos como momentos difíciles estar siempre en carretera en los hoteles en los aviones pues todo eso se atabla la vida volando de hecho a mí cada año se me ha ido ya de repente veo el calendario era febrero y ya estamos en noviembre el año ya se va a acabar de la vida tan rápida que llevamos que no te das cuenta pasa pasa en friega y los años están pasando 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 y por ejemplo muchas cosas que mi hijo no sabía ni tampoco de mi hija y ahora que estoy en casa pues te das cuenta que realmente haces falta en tu casa que realmente hace falta la figura paterna en la familia entonces eso eso más que nada lo he analizado mucho por otra parte pues como te repito lo vulnerables que somos hay que hay que pues saber apreciar y ver el lado bueno el lado positivo de las cosas gracias a Dios porque mi familia toda mi familia está sana bendito Dios no hemos no hemos sufrido ahorita de de ningún percance de salud y por otra parte pues estamos estamos en activos estamos sin trabajar afortunadamente tenemos una empresa muy muy chingona la tengo que reconocer y que la gente lo sepa porque nos siguen nos siguen apoyando económicamente a todos somos más de 300 trabajadoras en la empresa y la familia Lizárraga no nos ha soltado la mano y nos sigue apoyando lo cual pues es admirarse ¿no? porque ahorita sinceramente para este gremio que es la música está demasiado afectado yo pienso para serte honesto como veo las cosas no creo que vayamos a trabajar este año sinceramente como a como está pintando el cuadro pues mientras no salga una vacuna mientras no haya una una pues medicina que te corte el efecto de perdida te dé pues defensas más altas para que el coronavirus no haga nada pues mientras no exista eso va a estar muy difícil que volvamos a la normalidad y sobre todo nosotros que pues pues nuestro trabajo es divertir a muchísimas personas que la gente esté muy pegada en los eventos bailando disfrutando y por eso la vacuna es muy difícil pues a la gente que tenga un sueño que desee emprender pues ya sea un negocio ya sea musicalmente pues nunca se desenfoquen siempre siempre con la mentalidad positiva si pasa por su mente pasa por su vida no permitan que nunca nadie les diga que no se puede porque en esta vida todo se puede a mí me dijeron muchas veces no vas a poder no vas a poder no vas a llegar no vas a llegar y bendito Dios me tocó la oportunidad de llegar y poder y poder volver para atrás y decirles no que no nada más que es cuestión de que uno quiera es cuestión de que uno quiera que te decidas que te dediques que le eches muchísimo corazón y con eso pues que bonitas palabras Samuel ya creo que se nos va a quedar algo muy grabado si pasa por tu mente pasa por tu vida si claro en pocas palabras pues de verdad muchísimas gracias Samuel gracias por tu tiempo por tu carisma por las cargadas de verdad por este a ti Silvio un placer permitirme hacerte esta entrevista y pues de verdad que vengan más éxitos estamos esperando con ansias ese video cachondo el viernes Dios santo este y pues que vengan más cosas primeramente Dios gracias igualmente que cumplas más lo que estás esperando tus sueños y que el restaurante sea todo un éxito ahí nos damos una vueltita ahí te echas la vuelta para acá para culacar ahí te espero en el negocio ahí te paso la vocación por whatsapp al rato me parece perfecto quiero aprovechar más rápidamente ahorita para toda la gente que estuvo conectada mandando saludos es que nos agarramos platicando y muchas veces no nos concentramos en los saludos pero quiero enviar un besote para todas las fans toda la gente que estuvo en esa transmisión en vivo gracias gracias por estar presentes en nuestras vidas por estarnos apoyando en todo momento por desearnos cosas buenas de igual manera te mando un besote para todos los compas para todas las sobre todo para los fans que siempre están pegados un besote mis amores las amo con todo mi corazón dios me la bendiga y a ti silvia pues muchísimas gracias de antemano por este grande espacio que me brindas y bueno ojalá ojalá que te haya gustado no 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 al contrario de verdad muchísimas gracias muchas gracias por tu tiempo y pues que sea una de volvernos a encontrar en el camino definitivamente sí así vas a ver primeramente Dios ahí después ahí después yo voy a hacer un envío para que porque me dijeron que tú haces muchas voces entonces yo me voy a meter a mi cuenta y te voy a bueno a rato me te quedamos por whatsapp lo queríamos mejor mejor ¿qué te parece? yo yo porque me quiero que que haces voces de chabelo y no sé que doña lucha no sé algo así te recomiendo que en esta cuarentena te tomes tu licuada de papá Antonio porque es muy importante para la salud chena chena tráeme tu licuadita igualito te sale no mames también es la de creo que me estás confundiendo a 500 metros gire a la derecha llegó Aloxo gracias hay que hacerlo hay que hacerlo pero ya para agarrar un poco más de cotorreo va que vas Samuel vas a ver vamos a darnos algo de cotorreo pues muchas gracias primeramente Dios Dios te bendiga igualmente Silvia besos bendiciones cuídate mucho pues ya están chicos aquí estuvo Samuel con nosotros de verdad le agradecemos con todo el corazón y como decía pues muchas gracias a todos ustedes por su cariño por su amor por estar aquí con nosotros conectados haciendo sus preguntas echando la buena vibra la buena vibración todo muchas gracias de verdad pues sí qué podemos decir esta cuarentena nos trae estamos esperando recuerden este próximo viernes sale el video cachón por favor si tienen novias no lo vean al lado de la novia se los recomiendo no lo vean pero nada les mando mil abrazos Dios los bendiga muchas gracias por conectarse muchas gracias por su tiempo coman rico los que comen a partir de de las tres de la tarde ay Dios mío pues muchas gracias mis amores les mando un fuerte beso un fuerte abrazo Dios me los bendiga y pues qué les puedo decir que los amo con todo el corazón gracias por estar presentes pues ya lo saben tómense su licuadito de papá Antonio que te la tomes bueno como quiera pero ellos no y pues nada mijitos vengo a pasar a decirles que Dios los bendiga muchas gracias y cuídense mucho este ay la haré y puso el mechete les mando abrazos mis hermosos cuídense mucho Dios los bendiga y gracias a todos los que se conectaron les mando mil besos mua mua gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.